de la semana y una nueva edición de Doctora Villalos. Recuerde que a partir de este momento puede comunicarse con nosotros, realizar sus consultas y por supuesto participar. Vamos a estar hablando en esta primera parte de Doctora Villalos acerca de dificultad de aprendizaje en los niños 214-84-4656-39678 para que usted realice sus consultas vía SMS o por WhatsApp, lo que le sea más cómodo y fácil en este momento. Usted recuerde que también puede buscarnos en Facebook como Doctora Villalos, ponerle me gusta, buscar programas de fechas pasadas y también realizar sus sugerencias, ¿por qué no? Porque estamos por supuesto abiertos para cada uno de los temas que usted considera importante en cuanto a la salud y además el cuidado de cada uno de los miembros de nuestro hogar o también en Twitter. Recuerde como arroba Doctora Villalos 1 y pues ponerle también seguirnos y de esa manera estar en contacto no solamente de 8 a 9 de la mañana, sino también en el resto del día. Quiero dar la bienvenida a la licenciada Vania Araoza quien nos va a acompañar en esta ocasión y va a ser parte a partir también de ahora, valga la redundancia, en este espacio dedicado a la salud de todos nosotros, Doctor Adia Ayala. Muchísimas gracias. ¿Cómo está Vania? Buenos días a todos los que nos están viendo y un saludo para el centro de CIDEA Bolivia. Bien, muchísimas gracias por su visita y pues la propuesta para hoy, dificultad de aprendizaje en niños. Los problemas de aprendizaje afectan a uno de cada 10 niños en edad escolar. Estos problemas pueden ser detectados en los niños a partir de los 5 años y constituyen una gran preocupación para muchos padres ya que afectan el rendimiento escolar y a las relaciones interpersonales de sus hijos. Un niño con problemas de aprendizaje suele tener un nivel normal de inteligencia, de agudeza visual y auditiva. Si es un niño que se esfuerza en seguir las instrucciones, en concentrarse y portarse bien en casa y en la escuela, su dificultad está en captar, procesar y dominar las tareas e informaciones y luego en desarrollarlas posteriormente. El niño con problemas de aprendizaje específicos presenta patrones poco usuales a la hora de percibir las cosas en el ambiente externo. Sus patrones neurológicos son distintos a los de otros niños de su misma edad. Cuando un niño tiene problemas para procesar la información que recibe, le delata su comportamiento. Los padres deben estar atentos y observar las señales más frecuentes que indican la presencia de un problema de aprendizaje. Dificultad de aprendizaje en nuestros niños es el tema de esta primera parte. Doctora Villala, recuerde que usted puede participar, el 214-8440 ya está habilitado y también puede escribirnos al 656-39678. Estamos junto a la psicóloga Bania Arauz. Bania, coméntanos por favor acerca de cuáles son esas dificultades para que nuestros niños tengan ese aprendizaje necesario. Bueno, nosotros trabajamos en el centro con todo lo que son las dificultades. Hemos encontrado varias dislexias, hemos encontrado discalculias, trabajamos con lo que son las disgrafias y también con lo que son las dislalias, que vienen a ser los problemas para vocalizar, para hablar, para hacerse entender. ¿Podríamos ir conceptualizando cada una de estas, Bania? Claro que sí. Estamos con la dislexia, que es la dificultad que el niño tiene para leer. Es decir, el niño se cansa de leer, no entiende las letras, pone palabras, no entiende lo que lee, no recuerda lo que lee. Entonces podríamos estar hablando de una dislexia. En el caso de una disgrafia, estamos con los niños que no están pudiendo escribir. La letra es ilegible, escriben palabras a veces que no existen, ponen palabras, se equivocan las letras. Eso también tiene un punto en lo que es la disortografía. Cuando el niño no hay puntuación, entonces el niño no entiende lo que escribe y por ende no entiende lo que lee. Y va uno de la mano del otro. Tenemos la discalculia, que en pequeño se ve con lo que no hay concepto de número, de cantidad, y hay más grandecitos, no pueden tener los problemas de matemáticas, no entienden cómo es la lógica matemática. Y luego estamos con las dislalias, que es el problema del lenguaje. No se le puede entender lo que dice, lo que habla, etc. ¿Cuál de estas dificultades es de la más frecuente? La más frecuente es la dislexia y la dislalia, es lo que hemos podido ver. Nosotros para dislexia, que va esto de la mano con lo que es la disgrafia, trabajamos bastante y hemos visto mucho en niños que se han esforzado por superar su dificultad y que se han dado cuenta que tienen, pero no pueden escribir, no pueden leer, no entienden e intentan ellos mismos y no se puede. Entonces, luego nos damos cuenta que tiene el problema de dislexia o que tiene el problema de disgrafia y recién empezamos nosotros a trabajar, darle habilidades al niño para que vaya a superar nuestra dificultad y entonces de ahí recién avanzar el niño y poder tener la escolaridad que todos esperamos. ¿Hasta qué edad podría llegar a ser normal? No es normal tener dislexia o disgrafia. Lo que pasa es que cuando nos damos cuenta tarde, cuando el niño ya ha comenzado la edad escolar, cuando el niño ya ingresó a kinder y no está pudiendo hablar correctamente, no puede entender el concepto de número, letra, orden, atención, entonces es cuando el niño está dando los primeros anuncios de que puede tener un problema de aprendizaje y el problema es que no nos hemos dado cuenta hasta ahí y ya cuando va avanzando, va avanzando con esta dificultad, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, de básico que el niño no escribe bien, no lee bien, le va mal en la escuela, no le gusta el lenguaje, no le gustan ciertas cosas y el niño va abandonando, 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 cansándose y es cuando el problema se agranda y viene con otros problemas, problemas psicológicos que también lo afectan, etc. ¿Por qué se generan estas dificultades? Bien, decimos que tal vez en casa no nos damos cuenta, pero ¿cuál debería ser ese síntoma o ese signo que haga que nosotros podamos llevar un especialista a nuestros niños? Bueno, las razones por las que uno tiene dificultad de aprendizaje son varias. Entre esas está la razón orgánica en cómo el niño, o sea, no es que el niño sea especial, simplemente que el niño, el momento en que está desarrollando su manera de hacer la memoria, la atención, su aprendizaje, no es como de los otros niños. Estamos hablando de una manera un poco diferente de su desarrollo del aprendizaje. Entonces el niño necesita diferentes técnicas, técnicas mucho más puntuales para poder desarrollar este aprendizaje, esta memoria, esta atención y es donde el niño no puede encajar con la generalidad, digamos, de los niños. Bien, muchísimas gracias, Bania. Nuestros amigos en casa les recordamos que la línea está habilitada, el 214-84-40. Tenemos una consulta. Carmen, bienvenida. Aló, buen día. Buen día, Carmen, adelante con su pregunta. Buen día, felicitarles por el programa, ¿no? Gracias. Consultarle a la doctora, mire, yo tengo un hijo de cinco años, él ya, justamente, el día viernes ya salió del kinder, entonces, él es un poco tímido, en el kinder solo no hablaba mucho con nadie, la profesora decía que les falta un poquito de atención porque a veces estaba pasando plases y de repente se perdía, ¿no? Entonces, y ahora que ya han empezado las vacaciones, yo, ¿cómo podría tratarlo a mi hijo y para que pierda su timidez también y sea un poquito más atento porque a la niña le toca primero básico? Entonces, ese es mi problema y mi preocupación, ¿cómo puedo hacer que mi hijo esté un poco más atento y que ya el próximo año pueda mejorar en la escuela? Por favor, licenciada, ¿se me podría ayudar? Carmen, muchísimas gracias por comunicarse con doctora Villayala. Bueno, la atención y el enfoque de la atención se van educando y se van desarrollando también. Desde los dos, tres años es cuando el niño aprende a focalizar su atención en lo que le gusta. Cuando esto no se da en la escolaridad y aprende el niño, tiene que hacerle caso a la profesora y tiene que focalizar su atención en ciertas etapas del desarrollo, del aprendizaje. Entonces, es cuando estamos fallando. Lo que yo le sugiero es que pase por el centro y le vamos a hacer el diagnóstico para ver si no es un problema de aprendizaje, sino más bien es un problema de atención, que es lo que le está provocando su conducta. Puede ser esto. Entonces, que el niño no esté desarrollando a cabalidad su focalización de la atención y no esté desarrollando las destrezas para adquirir un buen aprendizaje y esto le esté acompañando precisamente con la timidez, la inseguridad. Habría que ver desde dónde ha nacido si es que el niño realmente se maneja por este lado o es que está viniendo por el problema de disatención que puede tener. ¿Puede visitar el centro nuestra amiga? Sí, nosotros estamos en el alto, entre las calles 7 y 8. Nuestro número es 777-63489. Nosotros estamos con las evaluaciones gratuitas. La invito para que venga y nosotros vamos a hacer la evaluación tanto psicológica como a nivel de aprendizajes y de habilidades para poder ayudarla. Muy bien, muchísimas gracias, Vania. Gracias también por la participación a nuestra amiga. Y les recordamos que el 214-8440 y el 656-39678 ya están habilitados para que ustedes puedan realizar sus consultas. Estamos hablando acerca de dificultades en el aprendizaje de nuestros niños. Es importante ponerle la atención debida a esos temas en cuanto a nuestros hijos en casa. Están habilitadas las líneas. Por supuesto, recuerda que puede comunicarse, participar y realizar sus consultas. Permítanos hacer una pausa y ya regresamos con más en Doctora Villayala. Continuamos con más en Doctora Villayala. Recuerde que puede participar. Estamos hablando acerca de la dificultad de aprendizaje en nuestros niños. Vania, ¿cómo podemos darnos cuenta de que ellos podrían estar pasando por estas dificultades? Existen muchas, muchas formas que el niño pide ayuda. En los más pequeñitos, cuando están en kinder, generalmente desarrollan problemas de conducta. Se les dispersa la atención, no quieren hacer la tarea, les cansa, se niegan a veces hasta ir a la escuela. Entonces, es un punto por el que yo como papá, como mamá, puedo darme cuenta de que mi hijo puede tener una dificultad de aprendizaje. Ya cuando estamos en un tercero, cuarto, quinto, básico, nos damos cuenta de que mi hijo no está entendiendo bien las tareas, no puede ciertas materias, no le gusta escribir, no le gusta leer, le tiene miedo hablar en público, se olvidan las cosas cuando algo trata de aprender. Entonces, son formas que el niño expresa, expresa que tiene un problema. Puede ser una dificultad de aprendizaje, como también puede ser un problema de que el niño no esté teniendo las habilidades que debería, no habrá ya desarrollado las habilidades y esté iniciando una dificultad de aprendizaje. Es importante desarrollar esas habilidades que en casa, el papá, la mamá, bueno, muchas veces están a cargo de la abuela, por ejemplo, vayan iniciando, vayan motivando a los niños. Sí, la motivación, el apoyo, los papás que estén al lado de los niños cuando están iniciando, están adquiriendo los hábitos de estudio, es muy importante. La relación que haya con los papás, entre los papás, entre los hijos, todo eso afecta en lo que es el aprendizaje de los niños y se van desarrollando precisamente ahí, se van agrandando las dificultades de aprendizaje cuando el niño simplemente se queda ahí y no es tratado. Tenemos una consulta, María está con nosotros. Bienvenida, buen día. Hola, buenos días. Buenos días. Buen día. Una pregunta a la licenciada. Adelante. Mire, yo tengo una hija, ya está a punto de salir de chile, y me dijeron, ya hace tiempo cuando ella estaba en el kinder, que ella tenía dislexia, ya. Entonces, el aprendizaje de ella ha sido bien lento, bien, o sea, no avanzaba, digamos, como los demás, pero gracias a Dios se le ha ido superando y hasta terminando el colegio. Ahora, yo quiero preguntarle si la dislexia es hereditaria, porque tengo otros dos niños que están en tercero de secundaria y tercero de primaria, que me parece que ellos también tienen el mismo problema, pero solamente que no lo estamos, digamos, enfocando bien. Si tienen falta de aprendizaje o falta de atención, por favor, yo quisiera que me dé una ayuda o algún tratamiento o dónde lo puedo llevar a mis niños. Muchísimas gracias por su participación, María. Bueno, hay varias teorías, hay algunas que se manejan, el tema hereditario afecta mucho, sin embargo, no es decisivo, no es que si yo he tenido dislexia, mis hijos van a tener, no es decisivo, pero afecta. Y yo le invito a que pase por el centro, hagamos un diagnóstico para que ambos niños sean evaluados si realmente es un tema de dislexia o si es un problema de atención, y entonces darles a los niños las habilidades necesarias para que prevengamos y para que no se desarrolle más esta dislexia si es que existiera o para que el niño aprenda a focalizar su atención. Es algo que se puede controlar, Dani. Es algo que se puede controlar, que se va aprendiendo, como ya le decía, se van desarrollando habilidades para lograr una atención focalizada, para lograr una buena memoria, para lograr superar las partes de la dislexia que se van desarrollando, para reconocer el concepto de palabras, reconocer el concepto de letra. Entonces nosotros vamos dándole esas habilidades al niño, cosa de que vaya superando las dislexias, las disgrafias, cualquier dificultad que se presente. Tenemos una consulta, Mariana nos pregunta, ya que tiene un niño de dos años, dice que es mamá soltera y el niño se queda al cuidado de su mamá. ¿Qué es lo que estaría pasando? Que el niño habla muy bien con su mamá, con la abuelita, pero cuando llega Mariana a su casa, pues resulta que el niño no se comunica con ella, pero con la abuelita sí. ¿Qué es lo que estaría pasando? ¿Podría ser una dislalia? Está preocupada, por supuesto, Mariana, para poder acudir a tiempo al centro. Gracias por escribirnos. La dinámica familiar afecta mucho en los niños y se ve no desde la escolaridad, sino se ve mucho más antes. Lo que podría estar pasando con este niño es que en la dinámica familiar no estamos tan claros y es un factor que puede desarrollar problemas en la vocalización, está en la comunicación. Lo que tendríamos que hacer es encaminar esta dinámica familiar, no importa si es una mamá soltera o si no existe el papá, simplemente que haya una dinámica familiar acorde para que el niño tenga un aprendizaje natural, sea este, venga del papá, de la mamá, del abuelo, de quien sea. Entonces no es un factor de que yo soy madre soltera y no es un factor para que mi hijo tenga problemas o dificultades de aprendizaje. Pero la dinámica familiar actúa mucho en cómo el niño aprende. Tenemos una consulta, Laura está con nosotros. Buen día. Lourdes, Lourdes, ¿cómo está? Buen día. Buenos días. Quería preguntarle a la licenciada. Adelante. ¿Dónde es el centro? Y si aparte de tener esa especialidad, también tienen la especialidad de psicología. Y éxito, quisiera preguntarle, por favor, ¿en qué lugar queda el CIDEA? Por favor. Muy bien, muchísimas gracias. Lourdes, una vez más, por favor, Bania, ¿dónde se encuentra el centro? Nosotros estamos en la Ciudad del Alto, entre las calles 7 y 8, número 88. El número es 777-634-89. Reitero el número, 777-634-89. Nosotros trabajamos de manera integral con los papás y con el niño. Bueno, tenemos la evaluación a nivel de aprendizaje y tenemos lo que es la orientación familiar. Nosotros trabajamos integralmente con un niño, porque tenemos que trabajar en la parte cognitiva, en el centro, y en la parte emocional en la casa y también en el centro. Entonces, nosotros trabajamos así. Justamente tenemos una pregunta en relación a este tema. Tenemos aquí a Juan, quien nos pregunta acerca de si es que los padres pueden aprender a lidiar con estas dificultades en relación a sus hijos, y si es que ellos también podrían pasar cursos, o cómo aprender, cómo poder acudir. Si, los papás son el apoyo más importante para lo que es el aprendizaje. Si a mi hijo lo apoyo, lo más seguro es que mi hijo tenga un aprendizaje eficaz y fácil. Nosotros les damos las habilidades. Nosotros en el centro trabajamos con un montón de técnicas diferentes, porque cada niño tiene su propio programa. Y darle al papá las habilidades también para que lo apoye en casa. O sea, que esto no sea unas, no le damos habilidades como para que supere el año escolar, sino que vaya superando esto y utilice a lo largo de toda su escolaridad, a lo largo de toda su vida, y entonces el niño puede desarrollar su aprendizaje a lo largo de la vida fácil, y aprenda de manera fácil todo aquello que en un momento se le está haciendo dificultoso. Bien, Bania, vamos cerrando. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Qué es lo que pasa si es que no le prestamos atención a nuestros hijos en su debido momento? Y resulta que tienen una de estas dificultades en su aprendizaje. ¿Existe alguna consecuencia futuro? Sí. Lamentablemente existen consecuencias grandes. En el tema emocional, los niños se van cerrando. Los niños son víctimas a veces de bullying. Son los niños que no han desarrollado el aprendizaje a cabalidad. Son presos de muchas, muchas veces, muchas conductas, incluso autodestructivas. Son niños afectados emocionalmente. A veces es el niño agresivo, el niño desatento, el adulto, el joven, que no quiere ir a la escuela. Y tenemos como la deserción escolar, que es donde más ha afectado, es cuando el niño realmente ha buscado cualquier habilidad, cualquier salida para esto. Y a veces es la deserción escolar, la salida que el niño encuentra, cuando ya realmente no puede más con las dificultades que tiene. Eso también porque no satisface a sí mismo, ¿no?, las necesidades de aprendizaje. Bien, muchísimas gracias, Bania. Les esperamos en una próxima ocasión. Y, bueno, nuestros amigos y amigas ya saben que pueden realizar esta evaluación en sus niños. Y también aprender a poder lidiar, como bien decía esa pregunta, este tipo de dificultades de aprendizaje en nuestros niños. Gracias, Bania. Gracias a ustedes, amigos de Villala. No se olviden que los esperamos en CIDEA, Bolivia, en El Alto, entre las calles 7 y 8. Y estamos trabajando con los niños de 4 a 10 años, con todas las dificultades de aprendizaje. Y la evaluación es totalmente gratuita. Bien, muchísimas gracias, amigos de toda Bolivia. Usted recuerde que tenemos todavía un tema del que vamos a estar hablando y vamos a estar abarcando la segunda parte de Doctora Villala. Vamos a estar hablando acerca de las fisioemociones. Así que recuerde que puede participar la línea estabilita del 214-8440 y el 656-39678 para que usted realice sus consultas día SMS o por WhatsApp. Ya regresamos. Seguimos con más en Doctora Villala. En esta segunda parte vamos a estar hablando acerca de un tema definitivamente interesante, nuevo, seguramente para muchos de nosotros. Vamos a hablar acerca de las fisioemociones. Una excelente propuesta que llega, además, desde México junto al Doctor Ricardo Sánchez de la Fuente, a quien quiero dar la bienvenida. ¿Cómo está, Doctor? Bienvenido no solo a este espacio de medicina, sino también a Bolivia. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es la tercera vez que estoy aquí en Bolivia y hay mucho, hay un panorama que se abre en cuanto a la fisioterapia. Son técnicas creadas por mí, la técnica de fisioemociones, la técnica de fisioterapia para arreglar ciertos desajustes en el cuerpo, las articulaciones, escoliosis de columna, esguinces, dislocaciones. Entonces, son un tema muy amplio que ahorita apenas está empezando a crecer aquí en Bolivia y pues con todo gusto para darles una orientación más amplia. Técnicas que además se van a dar a conocer a través de un curso. Vamos a estar cerrando esta edición, hablándoles acerca de este curso, cuándo se va a llevar a cabo, en qué lugar, el precio y para quiénes va a ir dirigido. Pero usted recuerda que a partir de este momento, si ya llamó su atención, fisioemociones, 214-84-40-656-39-678. Recuerde que doctora Villala se preocupa también por nuestras emociones, por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos y para así poder cuidar también ese tipo de salud, la salud de nuestro comportamiento. Recuerde que usted puede comunicarse a partir de este momento, 214-84-46-56-39-678. Iniciamos con esta breve introducción, fisioemociones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El estrés se manifiesta a nivel físico como una reacción de nuestro sistema endocrino. Fisioemociones es el tema que estamos abordando en esta segunda parte. Usted recuerde que desde ya puede comunicarse con nosotros. Doctor, ¿qué son las fisioemociones? Ok, las fisioemociones es una teoría personal de que ya tengo tiempo haciendo un buen protocolo de terapia en donde cada emoción se instala en alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, tengo un pequeño enojo con alguien, con alguna persona familiar, trabajo. Esa emoción se instala en alguna parte del cuerpo. Puede ser el estómago, puede ser el colon, puede ser el hígado. Pero si solucionamos esa emoción a través del reconocimiento de la misma, a través de saber, oye, ¿estoy enojado con quién estoy enojado? Con mi mamá, con mi hermano, con mis papás o con cualquiera que sea. La solucionamos entonces solamente pasa a través del cuerpo y se elimina. Pero si no la eliminamos, se va instalando en diferentes lugares. Por ejemplo, un enojo se instala en el estómago inicialmente. Cuando nos dejo enojamos, el estómago se inflama. Después de ahí viene el colon. Nos da colitis. El colon se inflama y nos da problemas como diarrea, nos da problemas como estreñimientos. Entonces, se va poco a poco subiendo a otras partes del cuerpo. Ese único enojo. Entonces, de ahí se inflama todo el área abdominal y va para las espaldas. Me duele la espalda, no puedo sentarme bien, no puedo estar. Entonces, en esta teoría de las fisiomociones es en dónde se instala cada una de las emociones. En dónde se instala cada uno de los problemas que tenemos. Cómo detectarlo y poder eliminarlo a través del análisis del problema y en dónde está. El síntoma, el dolor. El síntoma puede ser también el mal carácter. Puede ser depresión. Puede ser que me sienta que no estoy en el lugar correcto. Puede ir y provocar algún desajuste en alguna otra parte ya más emocional, ya más en el intelectual. No puedo pensar bien para ir al trabajo. No tomo decisiones correctas porque por una sola emoción nos pasó todo esto. Una ausencia. La ausencia puede decir, mi novio me dejó, mi novia me dejó, me separé, me divorcié, mi mamá me regañó. Todas estas situaciones se instalan. Todas estas situaciones van dirigidas a un reconocimiento del cuerpo, de una emoción, pero no mental. La mente no sabe localizar una emoción. Las emociones no tienen un distintivo intelectual. Es algo que no se puede percibir más que en el cuerpo. Y la mente no sabe en dónde o qué situación es. Por ejemplo, yo voy a dar una conferencia. En esa conferencia tengo un percance con alguna de las personas y puede afectar a mi conferencia. ¿Cómo puede afectarme en la conferencia? Bien, vamos a tener una conferencia entonces, doctora. Nuestros amigos de 214-84-446, recuerde que puede comunicarse con nosotros. Estamos hablando acerca de las fisioemociones. Bien lo decía el doctor. Nosotros tenemos una emoción que puede ser tal vez acerca de tristeza, alegría, por ahí un disgusto. Y eso se nota y se puede percibir también en nuestro cuerpo. Tenemos algunas consultas ya al 656-39-678, fisioemociones. Una excelente sugerencia en esta ocasión. Es importante, ya lo decíamos en doctora Villala, no solamente cuidar nuestra salud física, biológica, sino también la emocional, la mental. Porque esto de alguna forma también se va mostrando y se demuestra ante las personas con las que estamos. En el ámbito laboral, en el ámbito emocional y por donde nosotros estemos seguramente es algo que se aprecia y se nota. Tenemos ya algunas consultas. Al cerrar vamos a estar hablando acerca de este curso y pues para quiénes va dirigido. Porque seguramente muchos de nosotros vamos a querer estar ahí sin ser fisioterapeutas ni médicos. Tenemos una pregunta. Se me queda paralizado medio cuerpo, nos dice. Cuando reniego y es así como se me queda. Tengo un dolor clásico y me quedo cojeando. Muchísimas gracias a Mimi desde Viacha. Doctor, ahí estaría una pequeña muestra de lo que nos decían. Nuestra amiga se enoja, por ejemplo, y siente que se le paraliza medio cuerpo. Ok. En esa emoción es un enojo provocado por una situación de mucho estrés en la casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya sabe que es por su enojo. La persona ya sabe que es Mimi. Mimi, así es. Mimi. Mira, ya sabes que es por enojos. Ya localizaste el problema. Ya sabes en dónde, cuál es el, qué es lo que te provoca en tu cuerpo. ¿Qué tenemos que hacer? Es decir, empezar a relajar el cuerpo, pero relajar más la emoción. Antes que te enojes, recuerda lo que te sucede. Yo en terapia lo que hago para relajar es un masaje. Para relajar todos los nervios, todos los músculos. Darle más estabilidad a la emoción. Entonces, ya relajando el cuerpo no va a haber oportunidad de que se vuelva a paralizar. Pero si no tiene consciente el que no se debe enojar de esa manera, o sea, lo está llevando a un grado mucho más alto. Porque puede llegar a una embolia. O sea, ya con parálisis puede llegar a una embolia. Una parálisis total de uno de los lados o una parálisis en todo el cuerpo. Entonces, tiene que cuidar la forma en la que se enoja. ¿Cómo? Ok, me estoy enojando. Ya sé que me estoy enojando. Ya sé que me va a provocar algo. Entonces, mejor me relajo, escucho, y si no quiero escuchar, me doy la vuelta y me voy. ¿Sirve el contar hasta diez, doctor? En la experiencia sí sirve, pero a veces tenemos que contar hasta mil. O saber escuchar, o saber intentar escuchar a la otra persona. Si la otra persona tiene la razón, darle la razón. Normalmente nos enojamos porque no queremos aceptar las razones de los demás. Entonces, tenemos que aceptar esa razón. O nos enojamos porque no aceptan nuestra verdad. Entonces, tenemos que tratar de ver en un equilibrio de las dos personas quién tiene la verdad y quién presupone que tiene la verdad. Entonces, intentar soportar y ayudar al problema relajándonos. Puede ser callándonos, dándonos la vuelta, o decir, ¿sabes qué? No puedo con esto en este momento y me voy. Lo platicamos porque en el momento que se hace el enojo, gritamos, peleamos, tenemos reacciones completamente distintas, no podemos dormir, nos da insomnio, nos da depresión. Y entonces se va haciendo más grave el problema. Y la pregunta de muchos, doctor, se dice, por ejemplo, o por ahí uno escucha, ¿no? No te guardes el enojo, no te guardes el llanto porque vas a explotar en algún momento y esto va a ser terrible. ¿Será que realmente funcionan así las cosas? Sí. Vuelvo a lo mismo. Todas las emociones se guardan en una parte del cuerpo. Por ejemplo, en un ejemplo, estás triste porque te despediste de tu pareja, tú te despediste con un beso y él por andar en el celular o por alguna cosa no te dio el beso como tú querías. Es un ejemplo muy burdo, muy simple. Pero ese simple beso me provoca un vacío porque yo necesito ese beso, ¿sí? Entonces, y me lo guardo y no lo digo porque él ya se fue. Me quedo con el estómago hinchado, inflamado, me empieza a hervir la sangre porque no me dio el beso como yo quería o en el momento que yo quería. Entonces, ¿a dónde se va? A algún lugar en donde la emoción pueda provocar alguna otra cosa y decirte como una señal, estás mal. ¿Qué pasa en el momento? Oye, ven, dame el beso. Hablarlo, no explotarlo. Si es un enojo, no gritar, no. Pero sí decir, estoy enojado por esto o por esto o por esto. O sea, no debemos guardarlos porque cada emoción puede llegar a generar un problema cada vez más grave. Si vuelve a suceder, entonces se hace más grande. Si vuelve a suceder, pero no lo hablamos, entonces no lo resistimos. Llega el momento que provoca un problema muy grave físicamente. La comunicación es importante, entonces, definitivamente. Nos vamos a la pausa en Doctora Villal. Usted recuerde que puede participar. Estamos hablando acerca del asficio, emociones y vamos a estar cerrando esta edición hablándoles acerca de un curso que el doctor va a estar dando justamente en la Ciudad de La Paz y también en la Ciudad del Alto. Nos vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Fisio, emociones es el tema que estamos abordando en esta segunda parte de Doctora Villal. Si usted tiene una consulta, el 656-39678 está habilitado. Y por supuesto, el 214-8440 para hablar acerca del asficio, emociones. Cuando una persona está triste, Doctora, está deprimida, cree que directamente va todos los dolores hacia el corazón. ¿Será que esto es cierto? La tristeza, ok, el corazón es un músculo, no tiene por qué guardar una emoción, pero sí hay otros órganos que las guardan. El corazón normalmente es un depurador, digámoslo así, o es un receptor, y de ahí se envían a otras partes del cuerpo, porque el corazón no soporta ese tipo de cosas. O sea, el corazón como órgano, como músculo, no lo soporta. Entonces, lo manda a otra parte, que son más fuertes, como lo son. La tristeza va a los pulmones. Cuando nos sentimos tristes, tenemos ganas de llorar, entonces empezamos a sollozar. La tristeza va a los pulmones, va a los bronquios. Cuando estamos deprimidos, nos falta la respiración. Cuando estamos deprimidos, nos da mucho sueño. Entonces, es una falta de oxigenación. Entonces, de ahí, ¿a qué otra parte va? La tristeza tiene una... Antes de continuar con este recorrido, doctor, tenemos una consulta. Rafael está con nosotros. Bienvenido, doctora Villayala. Buenos días. Buen día. Gracias por su programa. Gracias, Rafael. A ustedes muy simpatias. Muchísimas gracias. Adelante con la consulta. En realidad, el parón ha sido diseñado por millones de años de evolución, porque la evolución es anterior para el combate, para estar en una situación de violencia. Por eso tenemos caninos, reaccionamos violentamente y el contrato social nos ha construido a actuar de manera bastante pacífica en la sociedad. Es decir, no podemos expresar adecuadamente nuestras emociones naturales. Debiera haber más de contacto brusco. Debemos pelear entre varones, para no derivar la violencia hacia las mujeres. Eso es lo que siempre sostengo en la universidad, aunque hay gente con poca ilustración, que sin fundamento, por un afán principista, simplemente contradice mis ideas. Yo les agradezco. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación y por darnos a conocer su opinión, Rafael. Ahora sí, continuamos con el camino de los sentimientos. Nos decía que no se quedan en el corazón, sino en los pulmones. Sí, normalmente la tristeza va a los pulmones. Nos provoca falta de respiración, muchas cosas. Las emociones normalmente no son detectables en el cuerpo a través de estudios. Por eso vamos al psicólogo, por eso vamos al psiquiatra, para determinar en dónde o cómo podemos analizar y en dónde está alojada esa emoción. Entonces, esa tristeza nos lleva también a una falta de algún nutriente, digamoslo así, en el cuerpo. Tendemos a comer más, ¿sí? La depresión nos dice, vamos a comer más. ¿Por qué? Porque necesito, algo me está faltando. Entonces, con la comida logramos el sustituir lo que nos falta por algo ya más físico. Entonces, podemos tener problemas de sobrepeso, podemos tener problemas de, empiezan problemas cardíacos, empiezan otros, ¿por qué? Porque comemos o muchas grasas, o comemos dulces, o comemos cosas que únicamente nos llenan, pero que no nos satisfacen la necesidad de ese algo que falta. Y entramos en etapa de ansiedad. Así es. Tenemos una consulta, buen día, desde Cochabamba. Cuando tengo alguna preocupación o estoy estresado, me tiembla el párpado involuntariamente y eso me asusta, ¿qué puedo hacer? Gracias por escribirnos. Ok, cuando tiembla el párpado normalmente ya la situación no es tan difícil para arreglarla o soportarla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siempre procuro decir, relájate. Cuando te enojes, trata de relajarte antes de enojarte. Siempre tenemos alguna señal de enojo antes de que suceda. Entonces, tratar de relajarte. Si el problema es mi jefe y ya sé que lo voy a ver dentro de dos minutos, entonces me relajo antes de, para no tener esa situación. Entonces, el que el párpado empiece a, empiece a, 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 a moverse involuntariamente. Normalmente, normalmente es una cuestión nerviosa. Los nervios empiezan a mandar una señal de, de, eh, tics. Entonces, o se dice que tenemos aire. Es cerrar los ojos, tratar de presionar un poquito el ojo, ¿sí? Por toda la, la cavidad y eliminar esa tensión. Eliminando la tensión, ya abrimos los ojos y vemos que ya no hay problema. Pero si volvemos a enojarnos, nos va a volver a suceder. Entonces, siempre es tratar de relajar algún mate, algún té que, que nos ayude a, a calmar esa, esa situación. Y, eh, compresitas o pañitos en los ojos calientes para disminuir la inflamación o para disminuir lo que pueda estar provocando esa, esa situación directamente ahí. Sí, es importante, doctor, vivir en paz, en tranquilidad, porque también eso reflejamos a los demás, ¿no? Así no, nadie, nadie nos va a provocar ningún enojo, ninguna tristeza, ninguna molestia. Y nosotros tampoco lo haríamos definitivamente. Estamos en un curso, doctor, vamos a ir cerrando ya este espacio. Sí, este fin de semana, el día 27, sí, el día 27 va a haber una, un seminario de fisioemociones, en donde explico ampliamente desde la cabeza hasta los pies, en donde se instala cada una de las emociones. Este es el 27 de noviembre, en el, aquí en la Ciudad de La Paz, y es en el edificio Alcázar. Es en el edificio Alcázar. Es en el edificio Alcázar. Es en la Federico Suazo, ¿no? Sí. ¿Ya? Sí, y este es para, tanto profesionistas como estudiantes de fisioterapia, ¿sí? Porque es una pequeña rama que tenemos que también, que debemos de incluir, digámoslo así, en nuestras terapias, y incluye un certificado de participación para cargo horario para profesionales. Perfecto. Entonces, este 27 tenemos este curso en cuanto a fisioemociones. El costo, ¿podríamos darlo, doctor, para que, o algún número de referencia para que nuestros amigos realicen ya su llamada, ¿no? Y, bueno, toda la información, las reservas adecuadas. Ok. El costo para profesionales es de 200 bolivianos. El costo para estudiantes es de 100 bolivianos. Y pueden llamar al teléfono 222-0759, con la doctora Elizabeth Pardo, o directamente a mi celular. Es el 767-25515. 767-25515. Únicamente llamadas telefónicas y mensaje de texto. No tengo WhatsApp ahí. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. La invitación está hecha, entonces, para los estudiantes de fisioterapia y para docentes, también, en cuanto a estas ramas puedan llegar hasta este curso y aprender un poquito acerca de las fisioemociones y, por supuesto, poder aplicarlas en sus pacientes. Gracias, doctor, por visitarnos. Vamos a estar esperando en una próxima ocasión. ¿Hasta cuándo va a estar en Bolivia? Yo estoy aquí hasta el día 10 de diciembre, el 11, el 12 vuelvo para México. Perfecto. Entonces, lo esperamos en una próxima ocasión para ir hablando acerca de esas técnicas que... Con todo gusto. ...las está desarrollando. Bienvenido, por supuesto, una vez más. Muchas gracias. A Bolivia y a la doctora Aviala. A todos nuestros amigos, gracias por su participación. Recuerde que mañana tenemos una cita 8 en punto de la mañana. Vamos a estar hablando de diversos temas. Búsquenos en Facebook como doctora Aviala. Póngale me gusta, busque sus programas pasados y realice sus sugerencias. Solo los dejamos con información junto a Aviala. La reporta. Permiso. Aviala. ... ¡Gracias! Tierra de nuestra sangre, o tierra en plena madurez. Proviene del pueblo cuna, hermanos que actualmente habitan Panamá y Colombia. Abyayala es el nombre ancestral de nuestro continente, al que hoy llamamos América.